Hola, soy el coordinador del doctorado en Salud Pública de la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez de la Universidad de Antioquia. Este es un programa que cuenta con registro calificado del Ministerio de Educación Nacional del año 2014 y con registro de alta calidad para el periodo 2018-2023. Este es un programa que consta de ocho semestres académicos durante los cuales los estudiantes deben realizar cursos en tres campos de formación, la salud pública, la investigación y los cursos selectivos. Durante los ocho semestres académicos los estudiantes también deben realizar una tesis de doctorado producto de un proyecto de investigación que tenga alta pertinencia académica y social en diferentes problemáticas de salud pública, bien sea a nivel local, regional, nacional o internacional. Este es un programa que también cuenta con el respaldo de diferentes profesores y grupos de investigación, tanto de la Facultad Nacional de Salud Pública como de la Universidad de Antioquia y otras instituciones. Algunos de los grupos de investigación que respaldan este programa académico son los grupos de investigación, gestión y políticas en salud, epidemiología, salud ambiental y salud mental. Actualmente nos encontramos en inscripciones abiertas para el programa. Los invitamos a inscribirse, a buscar los requisitos de inscripción y hacer partícipes de esta interesante apuesta académica de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Los invitamos a ser estudiantes de doctorado de la Universidad de Antioquia en este campus maravilloso y en estas sedes que tenemos en toda la ciudad de Medellín y en toda la región de Antioquia. Bienvenidos y los esperamos en este programa. ¡Gracias!